¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva opinión del canal de Ixalenda de Producciones. En este caso vengo trayéndoles un video bastante simple que ya existe bastante en YouTube, pero yo quería hacerlo también. ¿Qué hay en el celular? Así que bueno, sin más introducción, arranquemos a ver qué hay acá adentro grabando la pantalla directamente, no va a ser la cámara, grabó la pantalla. Así que sin más vueltas, ¡vamos con el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, acá estamos ya en el teléfono, como pueden ver obviamente, y bueno, acá ya ven todas las aplicaciones que yo uso normalmente. Acá tenemos MIUI 9 dentro de una pantalla de Huawei. Así se ve mi menú, que el 85% de las aplicaciones no las uso. Por cierto, acá tengo otra y no la pudo, no la había puesto, dije. Esto me soltó el mensaje. Acá vemos RCC FM 97.9, que es una radio de Klara Meco, que tiene su propia app. La verdad son amigos míos, por eso tengo la radio y la escucho a veces. Después, por ejemplo, acá tenemos Blackjack, que es un juego obviamente, Blackjackist es el nombre. Vamos a abrir, vamos a abrir la radio para que la vean. Vamos a abrir la radio para que la vean. Bueno, ya voy a pararla porque me va a saltar el copyright. Sacamos de acá. Bueno, después tengo acá Google Chrome, obviamente. Gmail, como pueden ver. Ahí está. Ahí vieron Google. Después, lo que es la cámara. Tengo que reconfigurarla porque tengo el teléfono no hace mucho formateado. Pero ahí está la cámara. Después, Google Play Music es el que uso yo porque es el que más cómodo me ha resultado. Como pueden ver, aquí tengo todas las canciones. Chau. Después, acá tengo Google Maps, abajo de Play Music. Acá, como pueden ver. Voy a auto rastrear yo. Ahí está. Después tenemos acá, cámara Z, que la dejé acá como para probarla. En este momento no la voy a tocar porque quiero probarla bien a fondo. Instagram, obviamente. Se carga. Continua como Alejandro, ya que estoy, la abro. Ahí está. Bueno, y ven un poco de lo que tengo yo siempre. Después acá, Facebook. Como pueden ver, cambió anoche. Me parece que cambió el diseño en la parte de arriba. Se ve bonito. No sé si me gusta demasiado, pero se ve bonito. Sigamos, sigamos mirando flashes acá. La mejor solución online. Hago publicidad gratuita. Chau. Acá abajo tengo Archery King. Que la voy a abrir y voy a jugar una mini partidita para que la vean. Y que la conozcan y se enganchen como hice yo. La vamos a hablar. Yo. Tempois. Tres. 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 Captain. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Blackjack es la única que me quedó sin mostrarles, el único juego. Acá le tengo que dar permisos, permitir. No sé por qué le tengo que dar permiso al teléfono, pero bueno. Bueno, tengo que averiguar cómo es a cada vez la inicia de sesión. Ahí está, le estiré a pantalla completa. Vamos a perder unos Dularucos adelante de ustedes. Voy a jugar a dos manos o tres. Y ya está, salgo de acá. Ya es suficiente. Se están marcando las cartas. Espere, por favor. Y ya está, salgo de acá. Bueno, eso ha sido todo por esa partida. La verdad me cogieron dos veces, gané una. ¿Qué va a ser? También otra aplicación que tengo, que estoy viendo que no la tengo en la pantalla inicial, es Guitar Tuna. Para cuando se me desafina la guitarra obviamente usarla. Ahí la vemos. Aunque igual si son, si tocan la guitarra seguramente la tienen en el teléfono. Permitir. Sí, dale. No sé por qué no está funcionando esto, pero bueno. No, no me permite grabar esto. Estoy viendo que esto no funciona. ¿Qué va a ser? Bueno gente, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado lo que hay en mi celular. La verdad no es gran cosa, pero es un video que tenía ganas de hacer porque ya recuerdo que muchos youtubers lo hacen. Y ya que estoy, me prendo a la movida. Hay movidas que me resultan interesantes, otras que me parecen una pelotudez. Esta no me resulta ni interesante ni pelotudez. Así que bueno, antes que nada la hago. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.